Cuando se apague la luz de mis ojos, con el sol del alma veré a mi Perú. Y si dispongo de cuatro palabras, diré antes que muera, que viva el Perú. Y como sé que la tierra me llama, he sembrado el alma por todo el Perú. Y habré cumplido mi sueño dorado, de estar a tu lado por siempre Perú. Pero te dejo mi amor y mis hijos, y mi voz que dijo contigo Perú. Y cuando me vaya, después de la muerte, será lindo verte de arriba Perú. Ver tu alegre costa, ver tu hermosa sierra, y tu humilde selva norte, centro y sur. Y si hay otra vida, después de la muerte, por volver a verte mi lindo Perú. Dejo gloria y dejo cielo, si tú me pasas la voz, para volver a tu suelo, con el permiso de Dios, seré una buena semilla, de trigo y de gratitud. Y del altar de mi vida diré, que viva el Perú. Cuando se apague la luz de mis ojos, con el sol del alma, veré a mi Perú. Y si dispongo de cuatro palabras, diré antes que muera, que viva el Perú.